Decía que quería dar las gracias a todos los organizadores de estos seminarios porque nos permiten el dar a conocer todos este tipo de servicios y productos que nosotros creemos que pueden ser unas soluciones cara al futuro. Todo el mundo ha hablado del tema de las renovables, ahora aquí en España no está teniendo muy buena prensa, pero nosotros desde por parte de la ANOVA sí creemos en ella. Dentro del enfoque de la parte de bienes de equipos destinados a los sistemas de bombeos, antes deberíamos de hacer unas reflexiones sobre por qué hemos llegado a este sistema. En toda esa combinación nosotros al principio deberíamos de marcar que es la sostenibilidad. La sostenibilidad, todo el mundo habla de ella, la televisión, la radio, un tema de marketing, todo lo ponemos en muchos sitios, pero al final la sostenibilidad es un tema que radica en utilizar los recursos presentes sin perjudicar los futuros. Inicialmente, esto es lo que nosotros tenemos que basar. Tenemos un concepto de sostenibilidad en el cual debemos contribuir a ello. Desde aquí doy una llamada para que todos podamos contribuir en eso. Después existen varias preguntas que nosotros nos hacemos. Primero, ¿podemos contribuir al desarrollo sostenible? Sí, claro que sí. La siguiente pregunta sería, ¿queremos? Porque podemos contribuir y quedarnos ahí y ya está. Otra cosa, ¿queremos? Pues los que estamos aquí y muchos más creen eso también. Sí, sí creemos. Y ahora lo siguiente es, ¿cómo? Pues muy fácil. Primero lo que tenemos que hacer es educar. Tenemos que educar, educar a la gente. Tenemos que cambiar la cultura. Nosotros estamos inmersos en una ola que nos arrastra, pero no somos conscientes de dónde nos está llevando. El tema de la cultura del ahorro energético parte principalmente por nosotros mismos. O sea, en nuestras propias casas, mucha gente podemos hacer ahí una cultura del ahorro. No dejar las luces encendidas, no dejar el grifo abierto. Muchas cosas que esas pequeñas pinceladas en un conjunto total de toda la gente, pues hacemos mucho. ¿Cómo podemos aplicar? Podemos aplicar de muchísimas formas. O sea, aquí hay infinidad de sistemas en los cuales, al contribuir con una pequeña parte, podemos hacer mucho. Una de las cosas es el tema de cambiar ahora la novedad del tema de la tecnología LED. Cambiar toda la iluminación convencional por tecnología LED. Podemos hacer sistemas fotovoltaicos asociados a muchos tipos de consumos, a cualquier tipo de consumo. Podemos hacer cantidad de cosas. Si además de eso somos capaces de unirlo, de fusionarlo con la cantidad de recursos naturales de los que disponemos, no solo en España, sino en toda Latinoamérica, a nivel de recursos solar, a nivel de recursos eólicos, a nivel de infinidad de recursos, pues al final podemos hacer un mix muy bueno y podemos creer en ello. Simplemente es un tema de cambio, cambio de mentalidad. Mucho lo estamos haciendo desde la pequeña parte, desde la parte más baja. Estamos intentando educar al cliente, estamos educando al propio proveedor. Estamos buscando otras alternativas en las cuales nosotros podamos decidir qué es lo que hacer. Buscamos oportunidades. En la anterior ponencia estábamos hablando de los vehículos eléctricos. ¿Por qué no dar suministro eléctrico mediante fuentes renovables a los electrolineras, no sé si es correcta la palabra, donde se cargan los vehículos eléctricos? ¿Por qué no hacerlo? Sería muchísimo más. Y ahora, pues, tenemos que, en la próxima presentación, ¿qué es más sostenible? O sea, ahora mismo, esto, o sea, estamos hablando que se han hecho en los últimos años unas verdaderas barbaridades a la hora de realizar parques fotovoltaicos. Hemos visto superficies inmensas en mitad de ningún sitio, en el cual éramos capaces de cambiar prácticamente la corteza terrestre por hacer un parque fotovoltaico, o esto quizás. Ahí, en unas llanuras, ahí cambiábamos, cogíamos muchísimas parcelas, buscábamos allí en mitad de ningún sitio, en el cual el punto de generación estaba a 30 kilómetros, o estaba muy lejos del punto de consumo, en el cual muchas veces las pérdidas que ocasionaban todo ese tipo de transporte, muchas veces podíamos abastecer diferentes poblaciones. ¿O qué sería más sostenible? O esto. O sea, podemos buscar, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es acercar el punto de generación al punto de consumo, para evitar todas las pérdidas, para ver todo lo más energéticamente eficaces que podemos ser. Estamos ahí en un ejemplo de una iluminación, un alumbrado público mediante energía fotovoltaica. Ahí estamos hablando de una comunidad de regantes en el cual estamos haciendo balsas fotovoltaicas, que eso no solo tiene ese sistema que podemos utilizar para generar energía, energía propia, sino que también tienen allí un problema de evaporación. Esa evaporación genera unas sales, hacen proliferación de algas, o sea que al final podemos hacer más beneficio que solo propiamente la generación energética. Hemos hecho instalaciones fotovoltaicas sobre cubierta donde simplemente a menos de 10 metros o de 5 metros teníamos el punto de consumo. En instalaciones de repetición, de telecomunicaciones, en el cual combinábamos sistemas híbridos, eólicos fotovoltaicos, para dar suministro eléctrico, donde era prácticamente imposible llevarla, el tema eléctrico. O bien en sitios tan dispares como helipuertos, helisuperficies, en el cual esto generaba un ahorro económico para el uso que se hacía. El uso, estos helicópteros eran principalmente para el SESCAM, y simplemente con el hecho de darle el sistema energético en sitios muy remotos, pues al tema de la población local era muy beneficioso, porque estaban acogidos por parte de la medicina. Y ahora voy a poner una frase que muchas veces suena rara, porque dice, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. O sea, hay muchas veces que somos capaces de, ¡ay, qué limpios somos! Pero ensuciemos menos. O sea, no es más sostenible la empresa que genera más energía. Si nosotros somos capaces de buscar una similitud esta frase respecto a un sistema energético, pues lo que podríamos hacer es, no es más sostenible el que genera más energía, sino el que la usa y la defiende más eficientemente. Entonces, partiendo de esta base, partiendo de esta base, nosotros estamos buscando soluciones. En este tipo de soluciones, y por acotarlas un poquito, no podemos extendernos mucho por tema de tiempo, podríamos hacerlo a nivel local y a nivel particular, extendiéndose a cualquier ámbito, a nivel de pymes, a nivel de empresas grandes, podríamos hacerlo varias cosas. Una parte, actuar sobre la parte de iluminación. Ahora existen, como he dicho anteriormente, cantidad, y existen muchísimas. Se pueden cambiar la iluminación, tanto exterior como interiormente, de cualquier sitio. Esto que implica, implica simplemente que, no solo un ahorro energético, sino un ahorro económico. Ahora mismo, las previsiones es que van a subir el tema de la tarifa de la luz. De hecho, es así. Entonces, si nosotros somos capaces de ahorrar energía máxime cuando las amortizaciones de este tipo de instalaciones se realizan de una forma entre uno y dos años, incluso en algunos casos, muchísimo menos, pues al final, ¿por qué no hacerlo? Estamos quitando, estamos echando dinero del cual no es necesario. El problema de ahora es que nos cuesta mucho sacar a nivel económico esa inversión para que después, en un retorno de amortización, en un periodo muy corto, seamos capaces de verlo. No somos capaces de verlo en este momento. De ahí, podemos pasar a la parte de sistemas solares. Nosotros somos privilegiados por el sol que tenemos aquí. Si de ahí lo somos capaces de transportarlo a los países latinoamericanos donde las horas solares son tan grandes, pues lo único que estamos haciendo es de desperdiciar recursos y energía de la cual podemos utilizar. Aquí hay dos sistemas principales. Hay un sistema fotovoltaico y un sistema térmico. El térmico, pues tema de agua caliente sanitaria, calentamiento de piscinas y calefacción. Claro, aquí, en España, no se está dando mucho este tema, aunque por parte del Código Técnico de la Edificación somos capaces o obligan a poner en todos los edificios públicos sistemas de agua caliente sanitaria. La realidad es que el 70% de ese tipo de instalaciones no funcionan. No funcionan. No se han hecho un mantenimiento y no sirven absolutamente para nada. No somos capaces de valorar lo que tenemos. Ya, enfocándonos un poco, ya hemos visto la parte de desarrollo sostenible, la parte de recursos naturales que tenemos, estamos viendo todas las aplicaciones de la parte fotovoltaica y ahora vamos a ver un poco las diferentes soluciones que hay en el tema de la fotovoltaica. la fotovoltaica se pueden realizar de dos formas, o bien con conexión a red o bien fuera de red. Fuera de red es un tema de autoconsumo y ahí ya vamos a meter la pincelada del tema de los sistemas de bombeos. El tema de los sistemas de bombeos y ahora explicaré por qué están en medio de los dos porque se pueden hacer de las dos formas. Dentro de la parte de los usos de la fotovoltaica hay infinidad de usos y aplicaciones en el cual nosotros podemos utilizar este sistema. De hecho, podríamos aventurarnos a que con la energía fotovoltaica es capaz o somos capaces de generar energía eléctrica para cualquier tipo de consumo. Técnicamente se puede hacer pequeños consumos grandes consumos. Se han hecho en diferentes sitios en telecomunicaciones en aplicaciones agrícolas en electrificación rural en infinidad de sitios y como otros usos podría ser pues el tema de lo que hemos dicho anteriormente emplazamientos de carga para vehículos eléctricos mediante fuentes renovables. Se pueden hacer marquesinas de aparcamiento para eso marquesinas de autobuses también cuyos prondos o cuyos letreros de información fueran gestionados con esto lo que pasa es que no no somos capaces de ver esto de una forma inminente nos cuesta nos cuesta bastante dentro de los sistemas fotovoltaicos existen varias varios tipos ¿no? en los cuales pudiéramos realizar diferentes aplicaciones un tema es el tema de autoconsumo un autoconsumo al final es tan fácil como que yo pongo un sistema fotovoltaico pongo unas placas fotovoltaicas yo mediante un inversor paso de la corriente continua a la corriente alterna y lo único que hago es que yo eso lo pongo a mi red lo puedo enchufar en el enchufe del microondas o en el enchufe donde yo quiera al final ¿qué hago? yo lo único que estoy haciendo es que estoy metiendo energía en la red de manera que cuando existe una demanda en mi casa va a tener va a chupar esa energía que yo estoy generando si existe alguna energía mayor o necesito algún necesito más consumo pues ya tiraría de la red pero mientras tanto lo que estoy haciendo es dejar de consumir de la energía eléctrica con eso ya estoy bajando mi tarifa de la luz mi término de consumo está bajando entonces esto es un tema que no lo estamos viendo lo estamos viendo en otros países este tipo de cosas la gente es muy cauta aparte de ser cauta está teniendo o ha tenido muy mala prensa el tema de la fotovoltaica porque era carísimo pero ahora mismo el tema de los costes han bajado tan enormemente que ya empieza a ser muy rentable el realizar este tipo de instalaciones después hay otras instalaciones que son temas de las instalaciones aisladas o autónomas al final estos estamos hablando de que dentro de la parte de autoconsumo lo único que estamos haciendo es integrar un sistema de acumulación dentro de este sistema de acumulación al final lo único que hacemos es dentro de mi consumo lo puedo hacer dos cosas bien yo directamente si es de día estoy utilizando mi parte de recurso fotovoltaico y directamente la energía me va a pasar al consumo y después parte de esa energía fotovoltaica la puedo dedicar a cargar las baterías de manera ¿qué hago? primero la energía directamente y segundo cargo las baterías para posibles consumos que yo pueda tener por la noche ¿qué me permite también simplemente uno de los ramales meterlo en las baterías? de que los ciclos de carga y descarga de las baterías se reducen notablemente luego la vida útil de las baterías se alarga dentro de otros diferentes tipologías y ya por acercarnos un poquito más está el tema de los mini grid los mini grid al final es una red que se realiza sobre todo en tema de asentamientos humanos cuando existen unos consumos en diferentes sitios al final se centraliza todo mediante un gestor que mientras exista consumos diurnos se utiliza la parte fotovoltaica y si en algún momento se necesita de un mayor consumo necesita más de un aporte de energía o bien se utiliza por parte de baterías o bien de unos grupos electrógenos y ahora por acabar este tipo de tipologías está la hibridación el tema de la hibridación se han hecho en infinidad de sitios o sea el tema que es la hibridación es mezclar es combinar dos sistemas que producen energía se han hecho en infinidad de sitios tema de telecomunicaciones y otros se han hecho hibridaciones de eólico con fotovoltaico eólico con diésel eólico con fotovoltaico y diésel al final se han puesto determinados equipos redundantes por seguridad simplemente por seguridad de hecho por ejemplo el tema de los hospitales tienen su acometida eléctrica pero también tienen un equipo un backup por si se va la energía al final ellos están haciendo una hibridación ¿vale? dentro de ¿cómo funciona la hibridación? al final lo que estamos haciendo es cuando existe un grupo un grupo electrógeno un un sistema en el cual está metiendo energía y estamos partiendo de la base de que el precio del gasoil es grande entonces a la hora de tú realizar y de ver cuál es el euro o el dólar por kilovatio está siendo muy caro ¿qué es lo que estamos haciendo? pues insertar en ese medio del proceso un sistema fotovoltaico de manera que si tú tienes que generar durante 24 horas una cantidad de potencia pero somos capaces de las horas de sol parte de esa potencia incluirla como un sistema fotovoltaico lo que estamos haciendo es ahorrar energía lo que estamos haciendo es ahorrar en costes y en temas de combustible entonces ya partiéndonos y ir centrándonos un poco en el tema ese es el tema de las hibridación de los genset mezclar fotovoltaica con diésel dentro de la clasificación y de los usos hemos puesto pues dentro del autoconsumo para dónde está puesto cuál serían los usos o los ejemplos de aplicaciones estándar no significa que hay todo porque hay infinidad cualquier tipo de consumo es susceptible de ponerlo simplemente con una combinación entre estos tema de autoconsumo en iluminación diurna está claro o sea si nosotros tenemos en este momento tenemos un consumo diurno y nuestro centro de producción es cuando hay horas de sol pues está claro que es donde tenemos que tener consumos diurnos y consumos permanentes que fueran también diurnos tema de iluminación o un tema de otro tipo en el tema de fueras de red cuando no tenemos acumulación no tenemos un sistema de baterías directamente podríamos decir que es sistemas de bombeos yo tengo un panel yo tengo una bomba yo enciendo la bomba hace sol enciendo la bomba y directamente me está vertiendo el agua del pozo al sitio donde yo lo quiera verter después hay un tema de autoconsumo por parte de acumulación esto implica que también ese tipo de consumo los podemos hacer por la noche si tenemos consumos simplemente es que cogeríamos la energía necesaria por parte de las baterías por la noche en el tema de mini grid existen muchísimos que es el tema de los consumos permanentes tanto diurnos como nocturnos y son consumos medios ¿por qué diurnos y nocturnos? porque en diurnos podemos utilizar utilizar la fotovoltaica y en nocturnos o bien con grupo o bien con temas de baterías y los híbridos están pensados para los grandes consumidores permanentes tanto nocturnos como diurnos dentro de las tipologías de los sistemas de bombeos podemos relacionarlo ya hemos centrado muchísimo más ya estamos en la parte fotovoltaica ya nos hemos centrado en los sistemas de bombeos y dentro de los sistemas de bombeos tenemos para pequeñas potencias para grandes potencias para pequeñas potencias al final son con acumulación o sin acumulación para salida directa y dentro de los grandes consumidores o bien lo tenemos con baterías o bien la parte de los sistemas fotovoltaicos con grupos electrógenos ¿qué es hibridar? o sea al final hibridar es mezclar estos tipos de componentes estos tipos de sistemas para dar una solución común y ver y buscar cuál es el acercamiento de todo este tipo ¿y por qué hacerlo? pues muy sencillo o sea ahora mismo estamos basándonos en que el coste de la electricidad valorándolo en dólares o en euros por kilovatio está subiendo en España ahora mismo el precio no solo el precio de consumo es el precio también de la tarifa tanto como el término de potencia el término de potencia ahora mismo está subiendo estamos hablando que si nosotros somos capaces de bajar el término de potencia bajaremos mucho los costes si eso al mezclarlo con los sistemas híbridos con diésel viendo que cada vez está subiendo más el gasoil que eso va a subir y fluctúa siempre en alza nunca en baja máxime cuando la parte de los sistemas fotovoltaicos han bajado muchísimo sus costes somos capaces de conjugar esos sistemas y mezclarlos para poder llegar a un acercamiento para que sean estos sistemas totalmente rentables a nivel de ahorro económico y a nivel de ahorro energético dentro de esto los usos de los sistemas de bombeos hay infinidad de sistemas de bombeos en diferentes aplicaciones no sólo en el ámbito de las comunidades de regantes sino estamos hablando del sector hotelero estamos hablando de los spas estamos hablando de muchísimos sitios en el cual todos estos sistemas de bombeos están prácticamente en 24 horas y son necesarios en algunos casos como son en hoteles o en comunidades de regantes que es lo que hacen acumulan de otra forma utilizan hay mucha gente que lo que hacen es bombear por la noche porque es más barato en términos de tarefa pero al final ¿qué hacemos? que no es más barato es más barato en ese momento pero si somos capaces de toda esa hora eso trasladarlo a las horas solares cuando tú nosotros estamos produciendo energía fotovoltaica lo que estamos haciendo es acumular agua bien en depósitos de encima de los edificios o bien en depósitos de balsas estamos generando esa necesidad hemos generado una necesidad en un sector concreto en el cual ellos no lo tenían claro ellos pagaban su término de tarifa su término de consumo pero esa necesidad se ha buscado y se ha planteado yo no sé si me estoy entendiendo mucho pero termino enseguida el tema de los modos de sistemas de bombeos tenemos un modo aislado directamente va a un depósito tenemos un modelo asistido que es una combinación entre la parte fotovoltaica y una parte de conexión a red en el cual nosotros desconectaríamos si hay suministro fotovoltaico lo conectaríamos y si no pues tiraríamos de la red y existe otro modelo que es el tema de solo red que es altamente conocido en ninguno de los casos los sistemas fotovoltaicos actúan actúan con la red eléctrica debido al puente de diodos o sea nunca vamos a verter energía o sea cuando nosotros estamos produciendo energía nunca vamos a ir aguas abajo a partir de nuestro contador nosotros no vamos a verter nada luego no fluctúa ese tipo no funciona y el tema de Genset ya lo hemos hablado y ahí en unas pinceladas del tema de la rentabilidad estamos hablando que para un valor de un dólar por litro estamos hablando de unas rentabilidades entre dos y cinco años entre tres y cinco años es simplemente introducir una parte fotovoltaica con un controlador dentro del sistema de la energía del generador diésel las ventajas son muy claras son muy rentables y lo único que estamos haciendo aquí es una gráfica y es toda la parte azul es la parte que nosotros aportamos al sistema y quitamos de generar de diésel o sea toda esa parte es toda la energía que nosotros ahorramos a nivel de diésel las conclusiones finales necesitamos gestionar los recursos naturales de un modo eficiente ya existen soluciones técnicas además somos capaces de hacerlo reduciendo costes y solo más que daros las gracias por vuestra atención espero no haber extendido mucho y que si necesitáis alguna aclaración pues estamos aquí para hacerlo muchas gracias gracias aplausos Gracias.